Un día de estos vamos a abrir el micrófono mientras estamos en publicidad para que ustedes oigan las cosas que se oyen aquí. Cuando estamos relajándonos, después del debate, oye, estábamos hablando hasta de moscas, de las moscas del invierno, decía Fernando que en su casa tuvo hasta dos moscas todo el invierno. Sí, pero por oposición que tenía en la plaza ya adjudicada. Estamos hablando de los cambios de temperatura, que hay menos bichos, pero estamos diciendo que este invierno ha hecho tan poco frío, en el invierno pasado que hemos tenido hasta moscas, en invierno, cosa que no es habitual. Veremos a ver qué sucede este invierno. Bueno, seguimos con el mosqueo de la educación y nunca mejor dicho, Antonio, adelante cuando quieras. Uno se mosquea más que otro, ¿no? Como es lógico. Pero vamos a ver, en el tema de educación, como cualquier otra faceta, en la sanidad, otra cualquiera, aparte de las políticas que se puedan aplicar en un partido u otro, todo es una cuestión presupuestaria. Yo creo que perderíamos la perspectiva si no fuéramos conscientes de que, por ejemplo, en el año 2011 alcanzamos el, digamos, el punto más elevado, más ágido de la crisis. O no nos acordamos que este país estuvo a punto de la intervención. Y eso, lógicamente, se extendía a todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas tuvieron que recortar. Y eso es evidente. Y no hubo ninguna que dijera, pues yo no recorto. Es que es así. Es que hay que acordarse de que la situación económica es la que determina, muchas veces, las políticas. Aunque tengamos las mejores intenciones de llevar a cabo, de contratar a 2.000 trabajos del sector que sea, si no hay presupuesto porque hay unas cuestiones que están por encima que nos lo impiden, pues va a ser muy complicado. Entonces, si no entendemos eso, yo creo que perdemos la perspectiva. Santiago hacía un escenario apocalíptico. Yo creo que los niños siguieron yendo al colegio también. Lógicamente, se está mucho mejor. Si hay más profesores, las aulas son nuevas, etcétera, etcétera. Pero, en fin, yo creo que también hay que entender cada momento económico que se ha vivido. Y en este país, el punto, digamos, crítico, fue el año 2011. Que, insisto, este país estuvo a punto de la intervención y, lógicamente, todas las administraciones, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla-León, la de Cataluña. Nos acordamos que Cataluña no pagaba las farmacias, como ocurría aquí al principio y demás. Es que hay que hacer un poco de memoria y hablar, digamos, con la propiedad que exige el saber cómo se encontraba la situación presupuestaria en cada momento. Si no, yo creo que engañamos. Pilar. Bueno, comentarle a mi compañero del Partido Popular. Vamos a ver, esto no es que lo haya dicho yo. Es que solamente tenemos que ir a la Comunidad Valenciana, de donde Rita Barbera es baluarte por antonomas en esa comunidad, donde, efectivamente, lo que se ha venido a decir es que los barracones seguían existiendo en esa comunidad, vamos, perpetuados ya. Yo creo que es que ya iban a ser para que el resto de la vida funcionaran ahí, porque el dinero que estaba destinado a esas partidas no se habían destinado a eso, sino se habían destinado a otras cosas. ¿Estará por dilucidar judicialmente si efectivamente hay políticos que han entrado ahí? Vamos, a mí no me cabe ninguna duda y mantengo, por supuesto, esa versión. Respecto al resto de cuestiones, pues vamos a ver, comentaba también mi compañero José Luis, de dónde vamos a sacar el dinero. Yo vuelvo a decir, y yo creo que todos debemos asumir también un poco la realidad de nuestro país, siguen creciendo los millonarios en este país. La brecha económica entre los que menos tienen y los que más tienen va en aumento. El señor de Zara, por supuesto. Bueno, el señor de Zara da exactamente igual. Personas en España que en este momento están por años creciendo. No, no, no se lo robamos, no se lo robamos, pero España es un estado de derecho, democrático de derecho y tenemos los políticos la obligación de amoldar la economía de España a todas las personas que en España están viviendo. Habrá personas que ganen mucho dinero y de forma equitativa los gobiernos tienen que hacer para que esas grandes fortunas, pues también lleguen al resto de... ¿Estás hablando de un estado socialista? No, de un estado socialista no. ¿De millonarios? O sea, no, de un 44% agresiva. ¿Mires de millonarios? No, miles de millonarios. ¿Se lo ganan sus empresas de forma ilícita o no? Pues imagino que algunos sí, otros no. No se les cobra el impuesto, en fin. No lo sé, unos sí, otros no. Otros se van hacia paraísos fiscales, donde el dinero le renta más. Hay que perseguir esas cosas y hay que intentar ver los servicios sociales en general, educación y sanidad como una vitalidad para un país. Fernando, cerramos capítulo. Vale. Bueno, pues no sé, me gustaría que pudiéramos dedicar algún día una charla más en profundidad de temas presupuestarios o de temas de deuda, ¿no? Por ejemplo, acá que hablamos, podemos hablar de la deuda que ha generado el gobierno del PP en los años que estuvo aquí en la región, que multiplicó por dos o tres la que había, ¿no? Cambió, cambiamos la deuda comercial que la tienen las familias y las empresas por la financiera que la tienes con los bancos. No solo eso, es que el gobierno socialista dejó 4.000, 7.000 millones de deuda y vosotros andáis, habéis dejado más de 15.000, o sea... Con los bancos, con los bancos. Que sí, 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 sí. Habéis hablado de la deuda, ¿no? Pero bueno, pero sí, claro, es que esto luego la deuda. No, pero es muy importante. No es lo mismo de ver, y estarás de acuerdo en ese discurso que hacías, que no es lo mismo de ver a empresarios, a autónomos y a familias que de ver a las entidades financieras. Entonces, señor Velázquez, yo, señor Velázquez, le pregunto, disculpa, si ustedes ahorraron tanto en esos cuatro años en que ahorraron, si ustedes doblaron la deuda. Es que a mí no me cabe, yo si ahorro, la deuda minora. Si ustedes ahorraron tanto, explíquelo usted a los castellano-manchegos por qué doblaron la deuda. Es muy sencillo. A muy sencillo, explícaselo. Todos los castellano-manchegos saben que una de las especialidades del Partido Socialista fue guardar facturas en el cajón. Esto quiere decir que no estaban contabilizadas. Cuando llegamos, afloramos esa deuda y no solamente se contabilizó, sino que se contrajeron compromisos con las entidades financieras para pagar. Gracias a esas entidades financieras que financiaron al Partido Popular, un gobierno serio presupuestariamente, porque al Partido Socialista, hay que recordar, que no le financiaban los bancos, y sé de lo que hablo, no le financiaban los bancos, para poder pagar a familias, las pymes, de Castilla-La Mancha, y así evitar la sangría de puestos de trabajo. Claro, estamos hablando de muchas cosas. La sangría de puestos de trabajo que teníamos en nuestra región en aquel momento. Yo creo que esto se merece que dediquemos, a lo mejor, un día, y que podamos hablar más tranquilamente. Por ejemplo, aparte de todo esto, sí que me gustaría hablar también de la chapuza legislativa con la que está empezando este curso. Todos los alumnos que sean de segundo de bachillerato, que antes sabían que después, en junio, iban a tener una selectividad, pues ahora están viviendo en una incertidumbre por una prueba que todavía, ahora que ha empezado el curso, aún no saben muy bien en qué va a consistir, ni en qué fecha la van a hacer, ni si la región lo va a presentar un recurso o no. En fin, eso también me gustaría, también, para terminar, hablar de la LOMCE y de la negativa del resto de la comunidad educativa a continuar con su implantación, y de lo que supone un modelo educativo chusco, basado en la selección de personal, frente a otros modelos educativos más integradores, como por ejemplo, lo de los países escandinavos. No el de Venezuela, que es un modelo, pues realmente penoso, ¿no? Sino modelos como los de Finlandia, o modelos de suecos, o modelos donde se pone más, donde lo interesante es la cooperación y no la selección desde el principio. En cualquier caso, España sigue pidiendo a gritos un pacto de Estado por la educación que yo creo que nunca vamos a ser capaces de hacer. Como otras muchas cosas, no vamos a ser nunca capaces de hacer. Un pacto de Estado por la educación, por lo menos para 10 o 15 años. No digo más, que las nuevas tecnologías evolucionan muy rápido. Y vete tú a saber, lo mismo dentro de 10 o 15 años tenemos que incorporar alienígenas en las aulas y hay que cambiar ya el sistema educativo otra vez. Pero hasta entonces, con 10 o 15 años, ya vendría bien hacer de verdad un pacto de Estado por la educación. A ver si algún día somos capaces. Vamos a intentarlo. Remata, pero remata, por favor. Sí, yo simplemente, es una cosa que incluso verán los telespectadores, a mí me llama mucho la atención que el Partido Popular venga a pedir en este primer año lo que ellos no solo no han dado en cuatro, sino que lo han recortado. Es algo chocante. Señor Velázquez, yo simplemente le digo una cosa. Simplemente, señor Velázquez, simplemente, si no me importa y no me interrumpa, por favor, simplemente, si usted tiene valor, mira a la cara a los 6.000 profesores que despidieron y a sus familias y díganle que ustedes hicieron las cosas bien en Castilla-La Mancha con Cospedal. Si usted tiene valor, hágalo. Hablaba de la comunidad. Muchos amigos además. Hablaba usted de la comunidad educativa. Muchos amigos. Siguiendo hablando de amigos, fíjese, comisiones obreras, también tengo amigos en comisiones obreras. Hacía usted referencia que se quejaban de la situación. Claro, usted obviaba una cuestión. La situación viene arrastrada de los cuatro años del PP. Comisiones obreras ha dicho, se está haciendo un esfuerzo, todavía hay que seguir trabajando, no es suficiente, pero estamos en el camino. Eso lo obviamos. El que el Partido Popular en Castilla-La Mancha dejó de invertir un 28% en educación, también lo obviamos. Mire usted, señor Velázquez, estamos de acuerdo que no es suficiente, señor Velázquez, estamos de acuerdo... Que García Page, creo que sea presidente a pesar de haber perdido las elecciones. Por favor, no me interrumpa, que yo además le escucho agradablemente y sus argumentos, aunque no los comparta, y tenga usted el papelón de venir aquí a defender lo indefendible. Mire usted, ¿es suficiente? No. No es suficiente. Estamos trabajando para recuperar lo que ustedes destrozaron, pero lo que no pueden ustedes es venir aquí en el primer año a pedir lo que ustedes destrozaron en cuatro y que negaron a la comunidad educativa. Vamos a ser serios, vamos a trabajar, aunque Rajoy esté con los brazos caídos aquí en Castilla-La Mancha, nosotros vamos a seguir trabajando. No nos podemos permitir el lujo de dejar de trabajar por esta tierra y vamos a intentar recuperar un sistema educativo de calidad de todos y para todos. Y claro, y eso tiene que ser el final. No puede ser el final, evidentemente. Porque detrás todos los argumentarios, lo rojo y lo azul. Lo rojo se supone que es lo vuestro, a pesar de que sería lo malo, pero como es el cobro del Partido Socialista, ahí será lo bueno. Y lo azul sería lo malo. Y casualmente es lo mismo que dijo ayer García Page en la rueda de prensa previa al inicio del curso escolar. Creo que este debate no tiene que ser para venir aquí a decir lo que nos dicen nuestros jefes o los que mandan. No, creo que no. Creo que es un error. Y de hecho, eso es lo que hace que los ciudadanos se alejen de los políticos. Políticos jóvenes. Habla usted de educación, no de política. Políticos jóvenes, claro. Pero es que cuando venimos a hablar de educación, con ese argumentario, y yo lo que estoy diciendo son realidades. Por primera vez se han cerrado dos escuelas sin ser escuelas rurales. Eso ha pasado. Por primera vez están sucediendo cosas como que el Partido Socialista, que tiene un acuerdo de investidura con Podemos, y marcó una serie de líneas rojas que el acuerdo de investidura no lo redactó el Partido Popular, no lo redactó Comisiones Obreras, no lo redactaron los padres de las Ampas, lo redactó Podemos y Partido Socialista. Y están rebasando esas líneas rojas. ¿Qué quiere que hagamos desde el Partido Popular? ¿Que no hagamos oposición? Obviamente vamos a trasladar lo que nos dicen los ciudadanos, porque es nuestra obligación. Y le recuerdo que el Partido Popular ganó las elecciones y debería estar gobernando en Castilla-La Mancha, pero un pacto de dos partidos, perdedores, hizo que García Page sea presidente en esos momentos. Esa es una realidad mucho más importante de las que usted ha dicho al respecto de la situación educativa en Castilla-La Mancha. ¿Cambiamos de tema ya, chicos? Por favor. ¿No? ¿O queréis añadir algo más sobre esto? Yo creo que ya hemos hablado bastante de educación y hemos llegado ya, como se suele decir, al círculo virtuoso. Bueno, Rita Barbera. Bueno, pues nada. Rita Barbera, el viceconsejero, vamos a meterlo todo en el mismo paquete, viceconsejero de Bienestar del Medio Ambiente, viceconsejera de Castilla y León, y la candidata de Podemos, que tiene una casa, que tiene una casa de propiedad devalorada en un millón de euros. La casa, una casa de un millón de euros, de Podemos, de Podemos, muy bien. Está bien, ¿no? Que efectivamente, pues, sabíamos todos que el final de Rita Barbera iba a ser el que iba a ser, porque la cogieron con el carrillo, no sé nada. Hay que decir la verdad. O sea, que aquí no pasa, si te cogen con las manos en la masa, pues tienes que pagar. Y ya está. Seas quien seas. Y eso es lo que nos tenemos que mentalizar todos los españoles. Y aquí se está viendo que da igual Pepe que Juan. Eso también lo tenemos que saber todos los españoles. Que achacamos mucho cuando es de otro partido, pero cuando es del mío, con lo de la viga en el ojo ajeno, pero no en el propio. Si es que aquí, pues, resulta que todo el mundo tiene por qué callar. Y todo el mundo está metido en un fanguito muy, muy eso, como yo he dicho muchas veces, y sigo manteniendo. Y ese fanguito, vamos a ver si lo vamos aclarando, y vamos, como han hecho en el pueblo de este señor, sacando ruedas y dejando allí una era buena para que los chicos corran. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que trabajar todos. Y si la señora Rita Barbera la pescaron dando billetes de 500 por billetes, no sé qué, y tú daba el rollo que sé, que hemos oído y que hemos... Pues ya sabe lo que tiene que hacer, pagarlo, pagarlo y de una vez ya. Pero todo el mundo, porque estamos con el caso Puyol todavía y no sabemos nada. Y están en la calle y siguen haciendo negocios y ahí están. Y estamos... Y puedo sacar... Y los seres falsos y el señor del bigote que sigue haciendo tal y el otro y Maroto y el de la moto. Y aquí no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Que también se sabe que el señor exsecretario general, excesorero, perdón, Bárcenas, del Partido Popular ha retirado la querella que tenía contra el Partido Popular por borrarle los discos duros. De repente. Entonces, como esto es un quitorreo, como esto es un quitorreo, por lo que hay que hacer ya de una vez, de verdad, pero de verdad. Y todos los partidos. Da igual Sánchez, y que Rajoy, que Ciudadanos, que los... Da igual. Que hay que empezar ya de una jorobada a poner las cosas en su sitio. A coger los folios, perdón, a que te lo voy a coger, y ordenarlos. Y no hacer esto. No. Ordenaditos, muy bien en la mesa y el primero a la cárcel. El segundo después este también. Y el otro y el otro y Marotto y el de la moto. Y dejadnos ya de tonterías. Pero ya hay que decir solo a la gente ya. Que ya está bien y encima nos tienen 200 años sin gobierno. Ole. Ole. No se ha gesto. Tampoco se vive tan mal. No, ya. No estamos acostumbrados. Estamos viendo que no son necesarios. Al final... Estamos acostumbrando. Claro, nos estamos acostumbrando. Los minutos de la basura son estos o... Sí, los minutos. Como suele decir. Bueno, no sabes. Bueno, perdón por mi... Siempre... Siempre hay que defender desde mi punto de vista pues la inocencia, ¿no? El derecho a... Por lo menos que te juzguen. Pero lo que se está viendo es que dilatar casos en el tiempo al final no es nada bueno. Vivimos en momentos de lo políticamente correcto desde hace tiempo. Y en esto ya ni te cuento. Es decir, y en estos momentos seguramente esta riada de lo políticamente correcto hasta la extenuación se lleva por delante a gente que a lo mejor pues no ha cometido un fallo como para crucificar en plaza pública, ¿no? Pero bueno, estamos atravesando esta crisis político-moral como quieras llamarlo y hay que tener un cuidado extremo. Es decir, desde el chorizo más chorizo hasta el que ha cometido un desliz porque que me digan a mí desde nosotros hasta los telespectadores que no comete un fallo en su vida o en su vida diaria incluso, ¿no? Si vamos a ser todos castos y puros porque eso es imposible. Llegar a ese extremo es prácticamente imposible. Con lo cual yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer no solamente los juicios en los juzgados que yo creo que casi en lo de menos sino los juicios públicos que hacemos todos entre ellos nosotros, ¿no? Hay casos para todos los gustos. Ha citado una serie de personas. Bueno, Rita Valvera que yo creo que debería haber afrontado su caso hace mucho tiempo porque el estar meses y meses y meses al final termina. ha citado también esta dirigente de Podemos con el chalet de un millón de euros que yo me alegro muchísimo que tenga un chalet de un millón de euros lo que no admito que vaya dando lecciones luego de otro tipo eso como es lógico, ¿no? ¿Qué más casos ha citado? El de... Viceconsejero de Medio Ambiente. Claro, que tendrá que explicarlo. Hoy mismo se ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente después del caso del incendio de Chiloéche se habla... Vicepresidenta de Castilla y León. Sí, bueno, eso por el tema de identificar, sí. Pero en el caso que nos ocupa lógicamente hay que dar explicaciones como es lógico natural. Yo pido un nivel de explicaciones no culpo de entrada a nadie. Lo que se argumenta es que podría tener relaciones con el empresario de la planta de Chiloéche que se quemó este verano, ¿no? Bueno, pues habrá que aclararlo de alguna forma. Me parece que es algo lógico y normal. Yo no voy a condenar a nadie previamente antes de tener todos los elementos de adjuicio, pero sí que está demostrado que cuanto antes se aborden los asuntos mucho mejor. Porque, bueno, insisto, el caso de Arreta lo verá es que se va a quemar pero por no afrontar el asunto lo antes posible. Y a las pruebas, me remito. A mí, sinceramente, me enojan bastante mucho, me enojan muchísimo todos los casos de corrupción y más si cabe cuando aparecen en mi partido. Eso está claro. Estamos hablando de diferentes casos, todos no son iguales y también quiero hacer un llamamiento a demostrar que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la política somos gente honrada, gente que jamás ha metido la mano ni mucho menos en la caja, ni mucho menos hemos hecho actuaciones que sean ni condenables ni judicialmente ni moralmente. por desgracia sí que es verdad que han aflorado últimamente muchos casos de corrupción que tenemos que condenar que condenamos diferentes partidos políticos antes comentaba el caso de Rita Barberá yo creo que independientemente de la persona que ostente o del partido que se ostente lo que no debemos consentir en los partidos políticos es que el resultado lo permita todo quiero decir a mí me da la sensación de que en Valencia durante muchos años se ha consentido lo que se ha consentido porque se avalaba con una mayoría absoluta tras otra y que se ha querido mirar otro lado básicamente es lo que los ciudadanos piensan es decir cuando las cosas van mal porque también ahora ¿por qué se la juzga Rita Barberá? porque ya está fuera de todo porque no se la juzgó cuando tenía su cargo institucional y cuando Rajoy iba allí a llenar a Valencia plazas de toros y decía que eran los más honrados entre ellas Fabra Camps quiero decir vamos a ver tenemos que hacer un ejercicio de regeneración política que han hecho muchos partidos y estamos haciendo muchos partidos tanto a nivel interno surgen otros partidos también que son regeneración y bueno casualmente el que menos ha regenerado es Rajoy que lleva mucho tiempo pero bueno ahí está de presidente tenemos que ser claros con los ciudadanos tenemos que ser claros con los ciudadanos y lo que no debemos hacer es mezclar unas cosas con otras y tampoco creo que sea prudente hablar en este caso de la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente en una tertulia por lo menos que se hable de corrupción vamos a dejar muy claro que en este caso el viceconsejero de Medio Ambiente ya tenía planteada en junio su dimisión presentada por motivos personales que se le pidió que aguantase hasta final de la campaña de incendios que aquí en Castilla-La Mancha es muy importante y que ha sido finalmente final de la campaña de incendios y también quizá motivado por este asunto con lo que el viceconsejero ha terminado de presentar su dimisión aceptada en este caso y ya está pero no podemos comparar un caso de corrupción casi enraizada por desgracia porque digo por desgracia porque el Partido Popular entre la Caja B Bárcenas Madrid es algo para hacernoslo mirar no solo como Partido Popular sino también como demócratas no podemos consentir que un partido llamado a gobernar como puede ser el Partido Popular tenga intrínsecamente ese nivel de corrupción ya no por nosotros incluso Carlos tú que aquí estás como representante del Partido Popular y como alcalde es que yo sé que todos los alcaldes que tenemos en nuestra región independientemente del signo político que tengan estáis luchando porque esos connotaciones no nos afecten a todos entonces yo tanto yo desde mi partido como tú desde el tuyo te pido que luchemos contra ello y demostremos que la mayoría somos honrados aunque la prensa se haga eco muchas veces por desgracia de lo que no es tan honrado Santiago estamos hablando de distintos casos que se está pasando a políticos no lo queremos meter todo en el mismo saco pero tampoco debes tú tener tan claro la condena a Rita Bárbara porque está siendo investigada es decir has dicho una corrupción ya permanente en el tiempo no me refería disculpad me explico me refería una corrupción permanente en el tiempo me refería al Partido Popular demostrada por sentencias y por jueces que no es que lo diga yo no me refería a Rita Bárbara que se demostrará o no me refería en el Partido Popular que es preocupante digo como demócrata como partido de gobierno es preocupante que un partido un partido que ha gobernado a todos los partidos eso sí que lo que fijaos años atrás imaginaros en la época de Felipe González fijaos fijaos si yo en algunas cosas tengo que dar razón a Santiago con eso de la lucha contra la corrupción que no me hace falta irme a Valencia no me hace falta irme a Andalucía recuerdo que soy alcalde de Seseña y en Seseña pasaron muchas cosas y está aquí muy cerquita y hay otros municipios de aquí de Toledo en los que pasaron muchas cosas y no estaba gobernando el Partido Popular eso quiero recordártelo porque no voy a entrar en el fango como has hecho tú voy a ir directamente a la situación por la que se nos está cuestionando en este momento o sea una serie de casos que puede ser el caso de Rita Barberá en estos momentos investigada pues ahora tendrá la oportunidad de defenderse y si todo lo que ha dicho es verdad pues saldrá suelta y si ha engañado pues que caiga sobre ella el peso de la ley está claro porque aquí no estamos para defender a nadie que haya hecho algo que no debe pero lo que sí es cierto es que en estos momentos ella tiene la oportunidad de defenderse y yo espero y deseo deseo que todo lo que ha dicho ella en los medios de comunicación pues sea verdad igual que deseo que el viceconsejero no tenga ningún tipo de relación con las empresas ilegales que estaban en la planta de Chiloheches según hemos conocido por un medio de comunicación a nivel nacional lo que sí es verdad que es un asunto que nos afecta de manera directa y afecta a la comarca de la Sagra es que a nosotros nos extrañaba mucho a mí personalmente y a mucha gente del municipio de Seseña que cuando las ruedas de Seseña y por eso hemos hablado alguna vez de la conexión que existe entre Chiloheches y el vertedero neumático de Seseña el tratamiento que se está haciendo en estos momentos de las ruedas cuando estamos viendo que los neumáticos que han quedado salvados de las llamas están siendo trasladados a dos plantas una en Ciudad Real y otra en Guadalajara que se dedican exclusivamente a trocear los neumáticos y a separar sus partes pero en ningún caso hacer un procedimiento de pirólisis para convertirlo en combustible para poder utilizar en las administraciones públicas me llamaba mucho la atención insisto en que tanto García Page como el consejero de Agricultura sabiendo que en estas plantas no se realiza ese trabajo dijeran que las ruedas de Seseña van a servir para calentar los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si en esas plantas no se hace y si se hace las empresas con las que según este medio de comunicación tiene relación el consejero de Medio Ambiente pues hace que nos preguntemos y una serie de cuestiones que creo que tienen que ser explicadas y así lo ha pedido el Partido Popular por el propio presidente de Castilla-La Mancha por García Page porque son sospechas fundadas en virtud de este medio de comunicación con respecto a lo de Podemos completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio que no sé si lo ha comprado con sus medios propios si tiene una Carolina Vescanza sabemos que es de una familia muy potentada en Galicia eso no es ningún delito pero lo que creo que sí que es moralmente reprochable es que luego vaya dando lecciones de determinadas cuestiones y obviamente lo que ha pasado con la vicepresidenta de Castilla-León pues es un caso que también no tiene nada que ver con esto que estamos hablando y que ayer y que ayer sí efectivamente remitirnos a que el mensaje de este famoso cantante de Stevie Wonder de si bebe no conduzca está claro y más siendo un cargo público es evidente ciudadanos bueno lo que está claro es que la corrupción por desgracia es un mal endémico yo creo que está lo tenemos tan asumido tan asumido que yo creo que nuestros niveles de aceptación de la corrupción pues llega a estos límites a entender que es algo normal casi natural por desgracia casi natural además en el sector digamos de la política que no debería de ser así por supuesto y que yo creo que daña efectivamente la realidad porque como bien decía Santi pues efectivamente en España hay muchísimos alcaldes concejales pues que tienen una vida normal y que en absoluto la corrupción pasa por ellos simplemente el afán del bien público y del darse a los demás pero aquí hay una cuestión también muy clara yo creo que estabais comentando yo en absoluto tengo nada que ver con Podemos ni estoy de acuerdo en sus políticas pero yo creo que en nada tiene que ver en absoluto ninguno de los dos puntos que habéis comentado respecto a estas dos personas ni Carolina Vescanza ni la de Euskadi me parece que comentabais tienen las propiedades que tengan y a nadie las personas tenemos libertad de estar en un partido político o estar en otro y tener además unas ideas que sean pues eso el bien común o un país socialista o comunista no sé quiero decir que a lo mejor el día de mañana si llegásemos a ese punto pues permitirían que todo el mundo viviese en su casa yo que sé a lo mejor ese es el punto no tiene nada que ver con los casos de corrupción en el asunto que estabais comentando de la vicepresidenta de Castilla y León yo el problema o sea efectivamente no es un caso de corrupción lo que es corrupto y yo creo que es lo que hay que hacerse mirar y los políticos debemos hacernoslo mirar es nuestra actuación ante un caso que le puede pasar a cualquiera que además no es lo aconsejable que efectivamente no hay que beber pero una vez que te han pillado no sé pero eso es lo que chamusca esa es la esa otra corrupción a la que no nos debemos acostumbrar bien vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esos tres cuatro pinceladas que hemos dado sobre políticos en general no estamos tratando tema de corrupción sino que insisto estamos tratando de temas que han sido noticia personalidades políticas que han sido noticia en los últimos días en las últimas horas incluso volvemos después de la publicidad y escuchamos la opinión de Fernando Amos será enseguida ya en el último bloque del Braselillo de hoy hasta ahora te lo que te doy te lo que te doy te lo que te doy te lo que te doy